Crista B. Cerra cursa este año octavo básico en la Escuela Juan Ricardo Sánchez de Franque. Ella fue una de las 58 estudiantes beneficiados con la entrega de uniformes escolares que se realizó en el lugar, una ayuda que dijo la pone muy contenta porque permitirá que asista a clases con ropa nueva. Esta adolescente también destacó el hecho que sin un uniforme nuevo habría tenido que utilizar el del año pasado, lo cual por cierto, vemos que ya va a quedar en el olvido al tener su zapato, pantalón y polera totalmente nueva. Me parece bien, estoy contenta por eso porque, no, está bien. Este año no me compraron nada y voy a ocupar lo del año pasado, pero me llamaron y ayer me puse contenta y eso es bueno. ¿No van a gastar tu papá ya? No, no, ya no. Pero no solo los alumnos estaban contentos con la entrega de sus uniformes escolares, también lo estaban los apoderados que ya no van a deber incurrir en el gasto en dinero para comprar estos elementos para sus hijos. Se entregan cosas a los chicos y ya esa plata uno no lo gasta. Antes tenían que invertir alto, me imagino. Y ya harto, harto, del calcetín para arriba, harto complicado en marzo. Y yo ahora ya no, estoy contenta con este regalo que le dieron. Con estos testimonios vemos entonces lo valioso de la ejecución de esta iniciativa para sus beneficiarios directos, los alumnos, pero también para sus propios apoderados, que el mes de marzo, que por cierto viene cargado de gastos, van a tener que quitar un ítem al saber que la escuela ya le entregó a sus hijos el uniforme escolar.